Saludos cordiales amigos y amigas, de esta manera les damos la más cordial bienvenida a este nuevo video. Quiero contarles que el día de hoy estaré visitando 5 hogares, pero 5 hogares que de verdad tienen necesidad de un par de víveres, ¿verdad? En este caso no espiritual, sino físico, de lo que se puede comer. Así que quiero agradecer a la hermana María Quintanilla, quiero agradecer a su esposo, el hermano Rigoberto, ¿verdad? Por esa bondad que han tenido, me dijeron que querían hoy visitar a 5 hogares. Así que gracias a ellos, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, mis amigos, me encuentro aquí en Valle de los Martínez, en la ciudad de Chilanga, dejando lo que es la canasta básica, este poquito de víveres a esta familia que ellos todos son sordos y mudos. Ella, yo no puedo conversar con ella porque ella no, verdad que no, no habla, verdad, no habla ni oye, verdad. Así que nos complace, no hemos encontrado a su madre, no hemos encontrado a sus dos hermanos y no le pregunto porque no le voy a entender. Ella me va a hablar con señas, pero yo no le voy a entender, así que vamos a quedar hasta aquí y continuamos a otro hogar. Siga viendo con nosotros este video. Bueno, mis amigos, hace un rato estuvimos allá en la ciudad de Chilanga, específicamente ahí en Valle de los Martínez, verdad, en la casita de esta familia que son sordos y mudos. Hoy nos hemos venido a la parte más alta de Delicias de Concepción, estamos arriba de la haciendita, entre rublares y pinares, cafetales y toda la cosa. Aquí es la casa de nuestra amiga Blanca Lidia González. Y aquí le hemos traído también a ella la canasta básica. Aquí está lo poquito que le hemos traído a ella. Esta es la bendición de ella de esta mañana. Mi amiga Blanca, que Dios la bendiga. Regálele un saludito a nuestros amigos que nos están viendo. Primeramente, buenos días. Bueno, yo no los conozco a ellos más, pero gracias por el buen corazón que tienen, por mandarme estas cositas con usted. Para mí es de mucho agradecimiento y gracias a usted también. Y muchos saludos a ellos también, por estar, por ayudarme a mí. Y usted por andarse ahí. La felicidad mejor. Una cosa he aprendido de mi vida al caminar, no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que yo pueda darle, siempre Él me gana a mí. Porque me regresa mucho, mucho más de lo que di. Se puede dar sin amor, no se puede amar sin dar. Si yo doy, no es porque tengo, más bien tengo es porque doy. Y es que cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar. Y cuando mi Dios me da, es que me quiere pedir. Bueno, mis amigos, en esta ocasión me encuentro acá en Cacerío La Laguna, del municipio de Yoloaiquín. Hemos estado prácticamente hasta este momento visitando tres hogares y estamos ahí dejando lo que es la canasta básica a nuestra amiga Yesenia. Yesenia, algunas palabritas ahí para los que nos están viendo. Yo estoy de casa con todos ahí, 20 millones. Yo apenas esperaba, fue mi amor. Bueno, quiero decirles que Yesenia es una muchacha que vive solita acá en su casa con su niña. ¿Esta casa es suya? Estamos alquilando. Alquilando, ¿verdad? Así es que mis amigos, gracias por apoyarnos. Siempre yo estoy buscando cuando, cuando la ayuda la mandan a través de mí y me dicen buscar las personas que tú crees que necesitan. Yo voy a buscar los hogares que yo de verdad creo que se necesita el agua de vida, el pan de cada día. Así que mis amigos, gracias por estar con nosotros. Y quédense con nosotros en este video porque seguimos visitando otros hogares. Bueno, mis amigos, aquí estamos con nuestra amiga Goyal. Queremos entregarles estos víveres. Algunas palabritas ahí a nuestros patrocinadores. Yo lo que les digo es que muchas gracias por lo que están viendo conmigo, por las cosas que les mandan. Yo les voy a pagar por todo lo que están viendo. Bueno, es la misma cantidad. Aquí no lo vamos a sacar, ¿verdad? Porque ella no tiene a dónde ponerlo. Es la misma cantidad que traemos. Hay que recíbalo ahí. Pesa algo, va. Pesa. Muchas gracias. Me agradezco. Muchas gracias. Bueno. Bueno, nos vemos. Gracias, mamá. Bueno, bueno. Mis palabras siempre continuarán siendo las mismas. El que le da al pobre, a Dios le presta. En los cantones, en los caceríos de nuestro país, El Salvador, hay muchas familias olvidadas, abandonadas. Pero qué bueno que siempre hay personas como la hermana María Quintanilla, como su esposo Rigoberto, dispuestos a echar una mano. Que Dios les bendiga y gracias por ahorrar en el banco del cielo. Desde Morazán, para el mundo de las redes sociales, esto fue la Cámara Viajera de Faustino Pérez. Es que Él me quiere dar. Y cuando mi Dios me da, es que me quiere pedir. Si tú quieres, haz la prueba. Y comienza a darle hoy. Y verás que... ¡Gracias! ¡Gracias!